El partido que lo hace ahora sacando Diego atrás hacia Adri. La toca en corto hacia El Río, El Río va a centrar, mucho más cerca, intenta rematar Diego, remata al palo, lanza y marca jugada, la cuelga buscando el segundo palo, remata El Adio, ahora El Río levanta la cabeza, busca la incorporación por la izquierda de Belli, le va a caer su pierna buena, se la pone Belli, cae Diego, remata Diego, el semifallo, el portero en segunda, no llega, Eman, se hace, Eman levanta la cabeza, va a tocar atrás, va a poner la remota, va a poner la Ramón, la pone Ramón, intenta rematar Diego, y balón que iba muy lentamente, Belli, balón que le puede poner, va a llegar Andrés, va a llegar Andrés, va a llegar Andrés, va a llegar Andrés, el quinto saque ya la pone en juego, va a hacer Perotti, la pone Perotti, el segundo palo, llega Diego, remata afuera Diego, Reina, el que busca a Diego, no va a llegar, ¡Eh! ¡Eh! ¡Taca, atención! Jugada súper comprometida, el balón, quita el colegiado, Giovanni, le pega a Giovanni, paradón de Andrés, y primero, León, va a ser, en este momento que se pone el balón en juego, lo hace, muy, muy espeso el Jerez en ataque, ahora, se marcha, se marcha bien, Perotti, tira Perotti, ¡fuera! Chico, toca atrás, la pone Ramón, muy llovida, le va a caer a Juan Delgado, le cae a Juan Delgado, ¡Gol! ¡De Sharap! Gol, 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 del Jerez Club Deportivo, esto es lo que se llama llegar y besar el santo, debut de Sharap. Y la parada de Metro de Londres, entra, falta, parece ser que había sobre Imagín, no lo considera así el colegiado, consiguió despejar el Jerez, le cae el balón ahora a Manuel, va a lanzar Manuel, busca lanzamiento, y para, tranquila. Ahora con pierna derecha, muy cerrado, toca el Jerez, muy cerrado, y falta por empujón, clarísimo el empujón, y sigue el Jerez, ahora presionando, es Adri, vaya partido, el de Adri, toca, entrando Perotti, se falla el control, toca atrás, y ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sharap! ¡Segundo gol del debutante hoy! ¡Segundo gol entrando! Y final del partido apenas se cumple el minuto 49